Bien, esta encuesta del CIS ha puesto negro sobre blanco algo que resulta muy preocupante, constatar que casi la mitad de los españoles y un tercio de las españolas sienten el feminismo como una amenaza a los derechos de los varones. Así que parece adecuado volver a recordar algo tan obvio como que el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, no busca ni superar ni discriminar a los varones. De manera que aquellos que se sienten amenazados o bien no entienden esto tan sencillo o bien confunden los derechos con los privilegios de los que históricamente han disfrutado por el simple hecho de ser hombres. Porque tener la comida preparada, que te hagan la cama y que te limpien la casa a diario no se llama derecho, se llama pensión completa. En fin, es evidente que sigue faltando pedagogía para entender que el feminismo es una conquista que nos hace mejores como sociedad. Todas las luchas por la igualdad de derechos han generado miedos y recelos. Lo hicieron las movilizaciones contra la discriminación racial y también el movimiento LGTBI. Pero el tiempo ha demostrado que una sociedad igualitaria es una sociedad mejor para todos, hombres y mujeres. Así que frente al miedo, como frente al machismo, ni un paso atrás.